Hey muy buenas a todos chicos aquí su amigo Gamer17 en un capítulo más de Castlevania Bueno chicos pues continuamos donde lo dejamos en el episodio pasado Debido a que ya no había subido Castlevania pues ahorita ya estamos de nuevo con el video Como pudieron observar en el capítulo pasado aquí lo dejamos y bueno vamos a ver esta pequeña historia Antes de nada les voy a decir que está en inglés todavía no lo he trasladado a español Bueno únicamente a los subtítulos pero pues bueno este gameplay así lo vamos a llevar Ya para el otro pues ya espero que esté en inglés Digo en español así que vamos a ver Es como una pequeña historia que está recordando ¿no? Supongo Supongo Tenemos que ir con esa vieja Yo digo que sí a ver No corre, camina, ve Además ya se va Hola, hola Adiós Duérmate en tu cama de lujo Super java Super java, super lujo Uh, dice, a ver, vamos a ver por teléfono Abrete No, una puta Hola, quieres tener sexo Hola, vagabundo Hola Dios Parece Parece Le haces inscribe Su gorrito Que te violen Puto Esa pinche vieja Espérate cabrona No pienses que te voy a estar siguiendo por toda la ciudad Ve, ya se desapareció ¿Qué pedo? Vamos a meternos bien esta dentro a ver si no nos violan No vibe Verde que es eso Que asco No mames, esta ya bien pinche viejo No, 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 no quiero pelear, güey Bueno, sí Fíjate la foto ¿Dónde tengo los poderes? No, ya está bien acabado ¡Ostras, Perlín! Ya está bien, pinche viejo ¡Oh! ¡No mames, güey! Está haciendo que verga Este güey ya no tiene poder ¿Qué verga vas a hacer? ¡No mames! ¡A la verga! Gracias, Cardal No, Gai-san ¡Ah, chingoso, madre! ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde lo vinieron a menter al güey? Bestia que no llevo ¿Cuánto tiempo llevo agrayando? A ver, de aquí a la... A la hora que se me pegue mi puta gana Entonces, bestia, un pinche... Tu vaso viene en tu cabeza ¡Aguántala, que no te quiero hacer nada! ¡No les voy a hacer nada! ¡Puta madre! ¡Fuck! ¡Para mí! ¡Pres B! ¡Perdóname, güey! ¡Perdóname, pero necesito tu sangre, carnal! ¡Ostras! ¡No! ¡Qué pinche! ¡Oh! ¡Lo lamento, señorita! ¡Lo lamento! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Oh! ¡Te cagas! Estaba bonita ¡Ja, ja! ¡La niña queda viva! ¡Ah, que se enjuvenece o algo así, ¿no? ¡No! ¡Destruí una familia! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Y no voy a dejar de decir perdón! ¡No mames, su dedo! ¡Cómo lo tiene! ¡Ve, ese güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ostras! ¡Te cagas! ¡Que ya está más joven! ¡Órale! ¡It pleases me! ¡To see you recovered! ¡Oh, friend! ¡No mames, su espada está de puta madre! ¡Ve! ¡Ah, él se llama Relax! ¡Oh, relájate! ¡Ja, ja! ¡Una de dos, no! ¡Legendario vampiro de la muerte! ¡Algo así! ¡The only weapon capable of ending your immortal life! ¡You thought it destroyed! ¡But you see, you can have the eternal rest you crave after all! ¡The first, you must help me prevent Satan's return to the world! ¡Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself! ¡And I am sure you will fulfill that vow! ¡Since you sent Satan back to hell a thousand years ago, ¡His human offspring, or acolytes, as they call themselves, have been dormant! ¡I suppose that they, then, all of us, feared your wrath and great power! ¡But not now! ¡Now, even my bodyguard is more than a match for you! ¡The acolytes know you are weak, and are preparing for their father's return! ¡Now, they fear nothing! ¡Don't they fear the mighties of them! ¡Only you, in full possession of your powers, can defeat them! ¡Follow me! ¡Please! Creo que tiene más pinche historia que todo, pinche juego, ¿no? ¡It won't be easy! ¡They governan the world of men from the shadows! ¡No, no, even I know, with any degree of certainty, who or where they are! ¡They won't come out into the light unless we can force their hand! ¡Ah, la madre! ¡The acolytes must never know who hunts them down! ¡The element of surprise will give us the advantage! ¡Hasta que you are at full strength again! ¡Pero la niña no! ¡La niña no está ahí! ¡No! 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 Do you know that this city is built upon the foundations of your castle! ¡The acolytes are focusing their attentions here for very good reason! ¡Satan has specifically chosen this place for his return! ¡He means to enslave you first! ¡To humiliate you for what you did to him! ¡Let's get on with it! ¡The acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned! ¡Their activities leave spectral traces which are difficult but not impossible to follow! ¡This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation! ¡I suspect that one of the acolytes is operating from there! ¡The complex was sealed two months ago and is protected by magic! ¡If I were to use my powers to see what is happening there! ¡They would be able to trace it back to me within a matter of minutes! ¡So! ¡I will send you to the corporation via a portal! ¡But we must be quick so as not to arouse suspicion! ¡The longer the portal remains open the more likely we will be discovered! ¡Look for any sign of the acolyte! ¡But be careful! ¡What are you waiting for? ¡Vámonos! ¡Tubo más pinche película que juego, ¿no? ¡Más pinches! ¿Cómo se llamarían estas? ¡Más animaciones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te veo! ¡No, no, te veo! Vamos a hacer el mismo Guapo de antes Que pedo we El mismo guapo Yo no se que verga ¿Cuál va a ser back? A ver Va 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 Ok No se que Yo no moza Ok Entonces Tenemos Nuestros poderes otra vez Pero no tenemos La espada Y los puños de fuego Entonces por mi parte Yo vendría diciendo que esto es todo Pero no Bueno chicos perdón por ese pequeño fallo Por esa pequeña pausa Lo que pasa que mi computadora Me marcó la fila baja Pero bueno Les iba yo diciendo Que no tenemos La espada Ni los puños de fuego Pero bueno Y como les iba yo haciendo No quiero dejar aquí Este gameplay Así que vamos Vamos a seguirle A ver No pues esto si lo tenemos Ok Entonces vamos A unir aquí Por lo que está marcando Con fuerza carnal Vamos a ver Ok No se que onda Pero me imagino Que con los látigos Solo se tienen que destruir Esos dos Ok Entonces RT 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 Es control Ay carajo Ok Y vamos a Abrir Abrir Entonces Ah ya 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 Te cagas Que se gastan Me huele a pelea Por aquí Les dije que esto Me huele a pelea Te cagas Conciencia Te cagas Que ese güey Escuchó Ostras Escóndete güey Así que no me puedo No puedes hacer nada No puedes hacer nada Una pequeña ratita Que evaporar El camino Oh Mis coleguitas Hola coleguitas A ver Pónganme atención Cabrones Vamos a entrar Si si Vamos a entrar Ya 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 Ah te cagas Te cagas Ok coleguitas Me equivoqué Vámonos Entonces Vamos Gracias Supieron Camuflajearme En verdad Necesito 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 ¿Cuál es Y? ¿Cuál es Sí Es que Igual Y si Peleo Te cagas Te cagas Te cagas Pero ya me vio Perdón de Riatas Cállate cabrón ¿Qué pasa si peleamos con ese vato? Ah, te cagas, te cagas Bueno, coleguitas Venimos otra vez Soy una ratita, güey, no me hagas nada Soy una ratita, puto Vamos Ostras, te cagas No mames Se te fue, se te fue, se te fue Eres puto porque se te fue Uh Mi pelo, cabrón Así es la vida A ver No, qué huevo Patitas No sé qué pedo Vamos a enfrentarnos a ese güey Vamos a enfrentarnos a ese güey Ah, que te cagas Ah, me podero de tu cuerpo, cabrón Excelente Ya lo hubiera hecho desde hace ratito Camina, puto Aunque quieras Camina, camina, cabrón Camina, camina Güey, que lo matamos bien rápido Ja A ver Es que está en inglés Opa Cerrado Oh, no mames Como narices Oh, ya se ovió Te cagas Que cagas Que ahí está otro vato Qué putas Son dos Ya no hay ratitos Pues yo creo que ya Por aquí va a terminar El gameplay Gente 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 Son dos Esos grandes Monstruos Ok Entonces Estamos aquí Ok No me lo esperaba eso no me lo esperaba bueno yo te voy a dejar el gameplay gente para que en el siguiente capítulo eso ya esté en español dice press d, pad, left, no se que rietas pero bueno aquí voy a dejar el gameplay ya para el otro ya va a estar en español porque como les digo no dice nada 1, 2, 3, 4 ok, ok, ok entonces yo aquí voy a dejar el gameplay ¿cuál es la ART? control ostras ayúdalo carnal bueno gente sin nada más yo aquí voy a dejar el gameplay muchísimas gracias por ver el video que sinceramente un poquito fue más de película que todo jugar ¿no? pero pues aquí ya estuvimos divirtiéndonos un rato regresando con una serie de Castlevania que esta serie va a seguir al igual que la de Death Space y bueno en el FIFA 14 ya vieron el avance pequeño el avance pequeño del torneo que va a llegar al canal se va a llamar Supercopa MX en la cual van a competir equipos mexicanos y en nuestro caso vamos a hacer pumas de igual manera espero que llegue otro videojuego al canal pero por el momento esto es lo que tenemos les recuerdo que Mundo Gamer ya no va a continuar paró se estropeó se perdió y ya no va a continuar así que muchas gracias gente espero tener juegos activos que en este caso vendría siendo FIFA 14 Death Space Castlevania y espero que llegue el nuevo juego que les estoy diciendo de lo contrario descarguiría yo unos pocos más unos dos para tener la variedad así que gente muchísimas gracias por ver el gameplay suscríbanse comenten y les repito para los que no tengan una cuenta en YouTube pueden regalarme un like en mi página de Facebook que la voy a estar dejando en la descripción de este video y bueno pues si tú no tienes una cuenta en YouTube y quisieras suscribirte pues lo puedes hacer mediante Facebook en la página ya que ahí voy a estar publicando los videos que voy a empezar a subir cuando tenga yo 20 likes en la página entonces voy a empezar a publicar por lo tanto pues la vamos a dejar así intacta así que muchísimas gracias gente y yo los veo en el siguiente capítulo y ya estáis